Este martes se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre y desde el Hospital de Iquique advierten sobre el déficit que tiene la región tras las bajas donaciones durante la pandemia y un alto número de accidentes de tránsito y hechos violentos. Afirman desde el Centro Asistencial que un donante de sangre puede ayudar a salvar la vida de hasta tres personas. El hospital cuando necesite me va a llamar cada tres meses, cada cuatro meses. La idea es hacerlo siempre porque no sé si, la mayoría no sabe, pero cuando uno se viene a operar se gasta mucha sangre en cada operación y estamos en déficit hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo nuestro hospital acá en Iquique está en déficit de sangre, así que los invito a todos a ser donantes este mes, que es junio del mes de la donación de sangre. Es un acto más de vida, porque yo no sé si caso el día de mañana yo hasta lo voy a necesitar, ¿me entiendes? Yo creo que es un acto de amor y de vida, de vida más que nada, porque sangre es vida, es como agua, es vida, es lo mismo. En la unidad de medicina transfusional del hospital regional afirman que la necesidad de sangre es constante, pues esta vence a los 42 días de extraída. Agregan que muchos pacientes que postergaron sus cirugías producto de la pandemia hoy están llegando de urgencia al hospital y también necesitan contar con este elemento. Podemos definir a los donantes como el donante de reposición, que es el donante que viene a devolver sangre de algún familiar o un amigo. Ese donante viene solamente por la necesidad de que la persona ocupó la sangre y viene a donar. A veces esos donantes se transforman en donantes voluntarios, que es otro tipo de donantes que tenemos, que es gente que viene a entregar sangre sin ninguna persona de atrás, de por medio. Es una persona altruista que está comprometida con ayudar a su comunidad. También tenemos nuestros donantes de aféresis, que el aféresis es un procedimiento que extrae un componente en particular y el resto se le devuelve al donante. Nosotros hacemos aféresis de plaqueta. La coordinadora advirtió que en el hospital está la única unidad de sangre para toda la región, el Tamorugal, Alto Hospicio, Iquique y las caletas del borde costero. Por esto es que ahora se exige a los familiares de pacientes que se someten a cirugías a reponer la sangre para que esta quede a disposición de otros trapaqueños. La verdad es que esta es una política implementada en todo el país, que nos costó un poquitito implementar en Iquique, pero ya es efectiva. Cuando una cirugía está programada y tiene un eventual riesgo de sangrado, es importante que traigan donantes previo a su cirugía, para así garantizar que en el caso de que esa cirugía se complique o efectivamente sangre más de lo debido, tengamos ese mismo componente disponible para ese paciente. La única manera es que la sangre esté previo a esa cirugía programada. Evidentemente, si hay una cirugía de urgencia, nosotros teniendo los hemocomponentes los vamos a ocupar y después tendríamos que hablar con los familiares para generar la reposición de esa sangre y eso significa que no le falte sangre a nadie más que la necesite después. Hoy Iquique cuenta con dos sedes de donación, una en el mismo hospital regional y otra facilitada por la Universidad Santo Tomás, en la esquina de Bulnes con Lynch. Eso sí, desde el Banco de Sangre aclaran que se debe cumplir con una serie de requisitos, ya que no todos pueden ser donantes.